El misterio de Tajín Al norte del estado de Veracruz existe una ciudad perdida, abandonada en el 1230 después de Cristo. No hay códices que hallados cuenten la historia de este increíble lugar. La maleza cubrió la explanada, templos, hogares y devoró por completo lo que algún día una civilización había formado. Permaneciendo en silencio, solo custodiada por los montes. Pero fue redescubierta en 1785 cuando se buscaban zonas de plantío de tabaco ilegales. Sin embargo, no fue hasta 1989 cuando comenzó su restauración, dejándonos conocer parte de sus antiquísimos habitantes. Fueron los Totonacas, quienes nombraron Tajín a este lugar, el cual significa Ciudad del Trueno. Los Totonacas tenían una extraña fisonomía. Así lo señalan diversos textos como el de Bernardino de Sagún, que menciona que tenían la cara larga y las cabezas chatas, eran bajos de estatura y estaban rapados de una forma rara. Viajé hasta ese lugar intrigado por la historia de aquella ciudad perdida y de su inigualable e increíble pirámide principal. Y me llevó a tomar la carretera hacia la tierra de Papantla, en donde está el Tajín. Ahí donde se dice que los hombres vuelan. Me hubiera parecido una referencia expresada figuradamente. Pero al llegar quedé completamente sorprendido, porque efectivamente los hombres de aquel lugar volaban de verdad. Son los voladores de Papantla. Una ceremonia y tradición que se conservó por cientos de años y que hoy en día sigue siendo el orgullo de esta mágica tierra. El espectáculo de aquellos hombres que como aves en vuelo descienden en representación de la lluvia es inigualable. Lo que diferencia a la zona arqueológica del Tajín de otras descubiertas en Mesoamérica es su extraña arquitectura, la cual solo se puede contemplar en los basamentos edificados en este lugar. Este es el misterio de antiguos constructores dotados de conocimiento que llegaron de alguna parte y levantaron estas increíbles obras entre los años 600 y 750 después de Cristo. Hasta el momento no se sabe con exactitud quiénes fueron esos hombres o cómo es que tenían ese conocimiento. Su característica distintiva son los llamados nichos que se despliegan a lo largo y ancho de los basamentos, los cuales pudieron contener deidades y representaciones mitológicas. La ciudad perdida se mantuvo aislada del conocimiento de los españoles que conquistaron México, por lo que nunca fue profanada. Los indígenas de la zona conocían muy bien de esta y la cuidaban y protegían como herencia de sus antepasados, por lo que jamás revelaron su existencia. Es hasta su redescubrimiento que europeos interesados comienzan las expediciones, entre ellos el conocido y distinguido Alejandro von Humboldt, quien quedó impresionado por aquellas ruinas de la pirámide de los nichos, e hizo una descripción de ella en su ensayo político sobre el reino de la nueva España. Al igual que Humboldt, quedé maravillado al estar frente a la imponente pirámide de los nichos, la cual se mantiene erguida, desafiando el tiempo y hablándonos de una historia perdida, pero que seguramente fue gloriosa, donde los hombres tenían una estrecha relación con la naturaleza, los elementos y el cosmos. En los vestigios de sus esculturas, encontramos seres homorfos, relieves de sacerdotes y gobernantes e incluso de seres extraños, mitad humanos, mitad aves. Hoy en día, cientos de turistas visitan esta joya, descubierta en la selva del norte de Veracruz, en donde se pueden apreciar los edificios y vestigios de una cultura totonaca que se inmortalizó para la eternidad y que como hombres voladores, descienden en forma de lluvia para seguir habitando entre sus paredes. ¿Qué les pareció este video? Por un año he estado realizando esta serie en History Channel, pero vamos a iniciar el año 2019, así que quiero pedirles un gran favor. Tenemos un reto y es hacer que History Channel Latinoamérica llegue a medio millón de suscriptores, ya nos faltan muy pocos, así que les pido a toda la legión Oxlac que vaya y se suscriba a ese canal, History Channel Latinoamérica. En la descripción de este video les voy a dejar el enlace. Si lo logramos, vamos a tener segunda temporada de los viajes de Oxlac y seguiremos siendo familia History. Así que por favor, toda la legión Oxlac vaya y suscríbase a ese canal. En la descripción de este video estará el enlace. Muchas gracias y los veo en el siguiente video.